Cuando la vida llame, a retar la gran batalla, nace la fuerza y convicción. Y te aferras al presente, te encuentras frente a frente, le pones corazón. Florezcan las palabras, que brotan desde el alma, como una brisa llena el corazón. Anclados a la vida, enfrentando la batalla, nace la vida. Conventidos de vencer y siempre ríe. Anclados a la vida, acerrados al amor, y me da tu compañía. Juntemos nuestras fuerzas, para sanar heridas, aprendiendo del dolor. Una mano que sostiene, que te llena de energía, y te sientes vencedor. Somos todos iguales, y somos imparables, no abandones, no te entregues y luchas. Anclados a la vida, enfrentando la batalla, día a día. Anclados a la vida, convencidos de vencer y siempre ríe. Anclados a la vida, aferrados al amor. Anclados a la vida, enfrentando la batalla, día a día. Anclados a la vida, convencidos de vencer y siempre arriba. Anclados a la vida, acercados al amor. Anclados a la vida, acercados al amor. Que brinda tu compañía. Anclados a la vida, acercados al amor. Anclados a la vida, acercados al amor. Mission, amén. Qu chat conmigo WTF?